Música Que tal chiquillos Bienvenidos una vez mas Al episodio numero 10 De Super Mario Bros 10 Que diga Super Mario Bros 3 Que es Super Mario Bros 3 En el episodio entero chiquillos Ya completamos por fin Niveles adicionales Y completamos niveles muy buenos En la cual casi nos moríamos Pero nos morimos en el castillo Y ahora si chiquillos Antes de comenzar Les voy a decir que Nuestra tienda favorita Osea la distribuidora Panini Nos van a dar el 5% de descuento En todas sus compras adicionales Y van a dar un 5% De descuento en sus primeras Comics, mangas y dioramas Si señores les van a dar eso Y también les van a dar un 10% Por cada figurita de anime Que tengan En el videojuego de Genshin Impact Si Dicho esto chicos Vamos a darle comienzo Vamos a darle comienzo Y me gustaría mandar un fuerte saludo A los primos Forteza Que son mis amigos de España Les mando un fuerte saludo También a mis colaboradores de Discord Que es a mi hermanita Yukina A mi hermanito Naomi Así se llama Naomi No se porque Pero es una Clara referencia A mi hermana Naomi Que es una Colaboradora También de los videojuegos retro Si He llamado mucho Los videojuegos De esa categoría Y también yo los amo Amo mucho Los videojuegos Época retro Y corre Mario Por favor Corre Gracias Ahora si Bien Mario Así hubieras hecho antes Y bueno En lo particular Chiquillos Les voy a decir Que de verdad Nuestra tienda favorita Que es la distribuidora Panini Les va a dar El porcentaje Que dije anteriormente Del 5% Y 10% En sus primeras compras Y pues también Escuchen muy bien chiquillos Les van a dar Un merecido 5% También En la editorial Clamp Si En la editorial Clamp Les van a dar El 10% El 5% Que 10% El 10% Porque les van a dar También Que les dire Les van a ofrecer Nuevas cosas Les van a ofrecer Nuevas cosas Y también Lo que es El cofre De las cartas Clow Les van a dar El ofrecimiento De las cartas Clow Porque También Les van a dar Un detalle Muy hermoso ¿Cuál es el detalle Chiquillos? Escuchen muy bien Les van a dar Un pequeño Les van a dar Un pequeño regalo Les van a dar Un pequeño regalo De acuerdo Al videojuego De Genshin Impact Si Les van a dar Ese Ese detalle Porque También Muchos Han afirmado Algunos Han afirmado Que Han establecido Han establecido Nuevos Nuevas cosas En el mercado ¿Cómo es esto? Van a vender Llaveros Van a vender Los dioramas Van a vender Los cómics Y por último Van a vender Lo que es Lo que más Me gusta Lo que son Figuritas De anime Estas figuritas Les van a representar Mucho al videojuego Pero Si ustedes tienen Supongamos El cómic De Sakura Cardcaptor El número uno Les van a dar Una figura Adicional ¿Cuál es esta figura? Les pueden regalar La figura De Shaoran Les pueden dar La figura De Shaoran O también De Mei Lin Mei Lin Li En la cual Es ella La Que se creía La novia De Shaoran De verdad Se creía La novia De Shaoran Pero De verdad Hay muchas Figuritas Que les pueden Dar un gran gusto Chicos De verdad Les van a dar Un gran gusto Y todo eso Pero Hay muchos Muchas cosas Muy interesantes De la cual No tengo Mucha explicación Pero si quieren Ir hacia la tienda Panini Está permitido Chiquillos Vayan En lo que es En la colonia Centra En donde está La Friki Plaza En la Friki Plaza Les van a dar Esos Bonitos regalos Les van a dar Bonitos regalos Y Muchos Obsequios más Por el aniversario De Sakura Cardcaptor Y también Por la editorial Clam Les van a dar Un pequeño Regalito Que es El El Comic Número Uno Del 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 anime Que es Doctor Slump Les van a dar Eso Y perdón Por esto Chicos Permítame Gracias Y ahora si Perdón 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 Con permiso Gracias Fuera de aquí Goomba Por favor Y no molestes A los Monchers Mario Por favor No los molestes Porque si molestas A los Ok Yo pensé Que se había Desaparecido La tortuga No 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 Pensé que iba a ser Libre sin fail Pero no 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 Gracias Bien Mario Eso es Todo lo que hubieras Hecho Muy bien Y llevamos Cinco minutos Yo pensé que llevábamos Diez Pero no Ahora sé que vamos Al segundo castillo Vamos otra vez a este castillo Que tiene pinchos Y no me gustan los pinchos Pero este es un laberinto Ay mamá Ay mamá Lo logré No No juegues ¿Cómo lo logré pasar? ¿Cómo lo logré pasar? ¿Cómo logré pasar esto? Wait Nunca había Nunca me había Nunca me había librado De los pinchos Y me recargo la pared Con ese Thump Ay Me recargo la pared Pero no importa Corre Mario Por favor Gracias Y ahora sí ¿Qué? What? ¿Qué? Ay no 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 Quédense allí Quédense allí Ajá 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 Bien Vámonos aquí Mario No sé qué pasó ¿What? Algo Eh Chicos ahorita Permítame Ahí está Muy bien Y ahora sí muere Por favor Bonbon Necesitamos que caigas Encima de Mario Gracias Y ahora sí Y ahora sí Lo logramos Muy bien Eso fue exitoso No sé qué le pasó ¿Por qué apretes la letra X Y no tenía nada de ver? Pero ahora sí que vamos a ir directo Hacia la nave Calamidad Oh no Es terrible El rey se ha convertido En una foca Sí En una foca Del mundo real Sí Que vamos a ir por la varita Pero ahora sí Otra nave Calamidad Color azul En la cual es muy frío Y yo espero Ojalá que no me vaya a tocar Iggy O Lemmy Si es Lemmy Tendré miedo De verdad Tengo miedo Tengo ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? No puede ser ¡Ay! Ven acá Ven acá Nave Nave calamidad Por favor Ven acá ¿A dónde se nos fue ahora? Ah ya está Muy bien Vamos a bajar Pero vamos a usar Un ítem Que no tenemos ítem Vamos a utilizar El traje de martillo Es mi favorito De verdad De verdad Es mi traje favorito Porque Nos presenta Los martilleos Vamos Mario Martillea Gracias Y fuera de aquí Los topos Por favor Vamos a necesitar Evadir esto Ahora sí Con cuidado Mario Por favor Eso Bien 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 Eso Mario Muy bien Ahora sí Que con tu permiso Flamita Por favor Puedes apagarte Gracias Tú también amigo Por favor Puedes apagarte Gracias Ahora Con cuidado Mario Por favor Con cuidado No pierdas El traje De martillo Ay mamá Casi Me achicharro Casi Me quemo De nuevo Y aquí Por favor Que haya un Gracias La plumita La hoja De Mario Por favor Con cuidado Mario Gracias Ahora sí Vamos bien Espérate Gracias Ahora sí Con permiso Vamos a ver Quién es Por favor Si es Lemmy Lo siento mucho Pero vamos a entrar Si es Lemmy What Que demonios Lemmy Por favor Ven acá Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Muy bien A ver Lemmy Por favor Amigo Por favor No 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 Lemmy Gracias por irte Eso fue rápido Muy bien ¿Por qué no puedo agarrar La vieja varita? Ok No importa Y llevamos 9 minutos Yo pensé que llevábamos más Pero bueno Ahora sí Lo logramos Ahora sí Que vamos a la siguiente escena Muy bien Y ahora sí Que rescatamos A nuestro querido Colaborador Es el Espera un momento Es el de Gero Might Del videojuego Gero Might Del año 1985 ¿Qué está haciendo aquí? Muy bien Y ahora sí Greetings Yo estoy bien Por favor Ok No le entendí mucho Pero no importa Muy bien Llegamos a mi mundo favorito Chiquillos Mi mundo favorito El mundo 7 Ahora sí Que vamos a darle comienzo Pero ahora sí Que a darle Muy bien Ahora sí Que ya destruimos El mundo de hielo Ahora sí Que con permisito Gracias Koopa Koopa Por favor Puedes venir Gracias Irte Gracias Muy bien Ahora sí Entramos a la tubería Y ahí está Muy bien Mario Con calma Perfecto No muerdas A las pirañas Muy bien Trasladamos Y perfecto Aquí hay más monedas Sí Muchas más monedas En la cual Entramos en esta tubería Pero ahora sí Que Aquí había algo Ah no Aquí no hay nada A ver A ver Vale Concha De la madre A ver Mario Por favor Baila con la concha Un ratito Baila con la concha Baila con la concha Baila más con la concha Y la concha se fue Gracias Y ahora sí Vamos hacia acá Muy bien Y recuperamos más monedas Y yo no entiendo una cosa ¿Cuántas monedas tiene Mario en total en el banco? Si tiene bastantes monedas Mario Es que se cree muy ricachón Igual que Wario Sí Ahora sí Mario por favor Puedes brincar bien Epa Ok Aquí no podemos En serio Mario ¿Por qué perdiste el power up? Ay Bueno No importa Ahora sí Necesitamos por favor Que vengas Ven Koopa Troopa Gracias Eso es todo Mario Subiste Tan alto que lo lograste Ahora sí Koopa Fuera Fuera Y Baila con la concha Baila con la concha Fuera de aquí la concha Muy bien Y ahora sí Vamos a Darle al final Muy bien Perfecto Mario Y bueno chiquillos Pues ahora sí que llevamos 11 minutos y medio Aquí lo vamos a dejar El episodio del día de hoy Nos veremos en la próxima Que nos falta mucho camino Por recorrer Nos hace falta mucho camino Por recorrer En esta aventura de Super Mario Bros 3 Y Antes de concluir chiquillos Antes de concluir Voy a terminar el juego de cartas Ahí está Bueno chiquillos Ahora sí que pues Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy De Super Mario Bros 3 Y nos veremos en la próxima Así que cuídense mucho chiquillos Les deseo un feliz día Y stay fresh Bye bye Bye